Ok, nuevamente a todos ¿Me escuchan? Yo se lo escucho Perfecto, excelente Entonces Pues ya son 2.10 Te disculpen la tardanza, pero creo que ya Casi todos están, si alguien más se incorporan Pues me va a dar mucho gusto Entonces Bueno Vamos a tener este tiempo De aquí a las A las 3.30 Para Sacar, bueno, para resolver dudas Que todavía tengan, a las 6.30 Comenzamos el examen y a las 5 Sentar el examen con un margen De 10 minutos para cualquier cosa, ¿no? Y bueno Las dudas que me hicieron llegar Que tengo yo registradas Son Los problemas Dos Tarea 2, 17, 19 y 21 Entonces vamos a comenzar Con el 2.17 Que es Sacar el voltaje V0 Tal como se ve en el circuito que ustedes Tienen ahí en pantalla Si se ve la pantalla blanca, ¿verdad? Con el dibujito Sí Sí, sí Entonces sacar V0 por superposición Y bueno Lo que vamos a hacer Es Vamos a empezar Vamos a empezar pues Como debe ser, ¿no? Vamos a quitar Una de las fuentes Están ahí, ¿verdad? Y vamos a comenzar Por la fuente Puede ser la que sea, ¿no? Yo voy a comenzar Quitando la fuente De corriente Entonces Recuerden que una fuente De corriente La Apagamos La quitamos Como un Circuito abierto Entonces Digamos que ahí está el circuito abierto, ¿no? Y procedemos Lo indicamos, ¿no? Aquí está el circuito abierto Y Quiero que observen que En esta situación V0' Es decir El voltaje En la resistencia de 4 Saca con un divisor de voltaje Es una fracción de V0 Perdón De V0 Una fracción de 12, ¿no? De la fuente Que quedó viva La de 12 volts Lo quiero En el de 4 En la resistencia de 4 Y Como Están en serie Pues quedaría así, ¿no? 2 Menos J1 Más J2 Más 4 Y pues eso Lo meto En mi En la calculadora Hago mi divisor de voltaje Me da la fabulosa cantidad de 7.891 Ángulo de Menos 9.462 grados Y ya Pues todo Nada más Ahora Para hacer Digamos La superposición Con la otra Fuente Ahora Borro la fuente De voltaje Y La reemplazo En este caso Por ser de voltaje Por un cortocircuito ¿Verdad? Nos damos cuenta Que La corriente Por La corriente De Kirchhoff Se va a ir así Llamamos Esta I1 Y esta I2 Que me interesa Conocer Es I1 Y uno va a hacer Una fracción De 2 amperes Esa Fracción De 2 amperes Se calcula Es un divisor De corriente Pongo arriba En donde No la quiero Es decir En 2 Menos J1 En esa Rama 2 Menos J1 Dividida Entre Las Digamos Las La impedancia De las dos ramas La Rama Digamos De I2 Y la rama De I1 Y bueno Pues Cuando yo Hago eso Que sería Entonces Permítanme tantito Déjeme lo calculo Porque así No la tengo hecha Espérenme 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 Sería 2 Menos J1 Entre 2 Menos J1 Más 4 Más J2 Y lo multiplicamos Por 2 ¿Verdad? Que es la famosa fracción De la que hablamos Hacerlo Y esto Me da 7 Bueno Perdón Me da 0.735 Por todo Apunto Me da 0.735 Ángulo D Menos 36 0.5 Ese es I1 Pero Yo lo que quiero Es el voltaje V0 Es aquí Prima Prima Creo que Observen Voy a pasar A azul Que Cuando yo saque V0 Por ley de Ohm Es decir Cuando yo multiplique I1 Por 4 El voltaje El voltaje Me va a dar Con esta polaridad Por convención Pasiva Pero V0 Está al revés Entonces Tengo que compensar Con un signo menos Entonces Dicho esto Pues Ya procedo A la multiplicación Si multiplico Por menos 4 Digamos ¿No? Esta corriente Que acabo de Apuntar La de 0.735 Ángulo De menos 36 Eh Disculpen 3603 Y bueno Dicho eso El resultado Que me da Es 2.91 No perdón 94.1 Disculpen Ángulo De 144 Grados Entonces Este primer Voltaje Es el resultado De tener Solamente La fuente De voltaje Prendida Aquí están Los 12 Volts Este segundo Voltaje V0 Prima Prima Es el resultado De solo Tener Prendida La fuente De corriente De 2 Amperes Ok Aquí están Los 2 Amperes Entonces V0 Hacia secas Es la suma De los 2 ¿Verdad? Nuevamente Me tengo que ir Con mi Calculadora ¿Verdad? A sumar Esos dos Voltajes Y pues Pongo Esa suma Y me da 5.423 Ángulo De 4574 Volts Y esta es La respuesta En la tarea Dice Pues eso Más o menos Ajá Hay un Por ahí Un problema De redondeo Esto es En la tarea Dice 5.41 Y aquí tenemos 5.42 Pero bueno Lo mismo ¿No? Que el ángulo Si está bien 4.57 Y pues Este es el problema 2 De la tarea 2 Problema 17 Superposición Entonces Pues es igual Que 51 Pero con fasores Números complejos Y pues Ese sería El problema 2.17 Antes de seguir Con nosotros Que me pidieron En El chat El chat Del grupo Les debía Yo El problema ¿Cuál era? El 7 De la tarea El problema 7 De la tarea 2 También Nos dicen Nos dicen Nos dicen Lo siguiente Dicen Tiene usted Ese circuito Que está ahí Así 3 10 Miligenres Y un capacitor De valor Desconocido C Nos dicen Que cuando La frecuencia Es 60 hertz La impedancia Equivalente Del circuito Z Es puramente Real Es decir Z es igual A R Donde R Es la parte Real Más J 0 Es decir No tiene De componente Compleja Bueno Ahí lo ven En pantalla Ahí está Traducido Como me dicen Que F es 60 Pues omega Es 2 pi F 377 Radianes Por segundo ¿Sale? Pues Hasta aquí Vamos Bueno Yo sé Que la Impedancia Equivalente Esta de aquí La Equivalente La Equivalente La Equivalente Pues es Una impedancia Que se calcula En paralelo Primero La serie De 3 ohms Con el equivalente De 10 miligenres Que Va siendo la cuenta De J Omega L Pues me da J 3.77 ¿Sale? Con el equivalente De la impedancia Del capacitor Es decir Esta 1 entre J Omega C 1 entre J Es Menos J Y omega C Es 377 C Y bueno Eso queda En paralelo Entonces Multiplico El 3 Más J 3.77 Por la impedancia Del capacitor Y Abajo Pongo esto mismo Pero Sumado ¿Verdad? Por eso es que ahí está El signo menos Que se suma Un negativo Y el resultado Pues va a ser Que no lo voy a escribir Porque es enorme Me queda Un número real Enquebrado A más B Más JCD Que les digo No lo voy a poner Eso lo tienen ustedes Que Hacer Zapatino Con una calculadora Que les De los resultados El álgebra De complejos Aquí está pesadita Pero Les dicen que Esto Que se acuerdan Que se llama X Bueno X La reactancia Si la parte Imaginaria De Z Equivalente Dicen que es cero ¿Sale? Por lo tanto CD Pues es cero ¿No? Y eso Lleva lugar A una ecuación ¿Ok? Esta CD Se refiere A la capacitancia Eso Lleva lugar A que Primero Si C entre D Es igual a cero Pues paso yo La D Multiplicando Y me queda Que Que el numerador Este numerador Este numerador Y aquí no voy a poner C porque La C se confunde ¿Verdad? Que el numerador Sea igual a cero Que el numerador Sea igual a cero El numerador Si se lo estoy apuntando Aquí miren Es Menos dos Punto seis Cinco tres Por diez A la menos tres Paréntesis Esta es la C Del valor Del capacitor Así C de capacitor Y les queda Que el capacitor El valor De la C En microfaradios Bueno en faradios Perdón Es cuatrocientos treinta Punto ocho Microfaradios Y es el resultado De un despeje El problema Es llegar Claro A esto De aquí ¿Por qué? Porque es un álgebra De complejos Muy Compleja Muy pesada Entonces Para un problema De tarea Pues bueno Le echan ganas Y se apuran Y si pueden hacerlo Por ejemplo En una calculadora O en Wolfram Alpha O algo así Pues ya se en el espeje Y se quitan De broncas ¿No? Pero En un examen Pues está Medio complicado Salvo que tengan La calculadora O sepan usar Wolfram Alpha Porque finalmente Están en su casa Y tienen internet ¿Verdad? Pero para evitarme Problemas Un problema De este tipo Dado que no puedo Suponer Que saben usar O tienen acceso A la herramienta Computacional Que les permite hacer Encontrar El número Complejo A más A entre B Más C Entre D J Entonces Mejor no lo pongo ¿Ok? Pero así se hace Lo mismo El problema 3B Es horrendo Que tiene un álgebra De complejos Peor que este Entonces No Ok ¿Qué más no recuerdo El 3B ¿No? El que estaba Muy feo Pero ahorita Les configuro Y aquí tengo El archivo abierto Sí El 3B De la tarea Se hizo B No Es muy feo Y bueno Antes de que me siga Y me siga ¿Alguna duda De lo que he explicado Hasta ahorita? Creo que no Ok Bueno Me pidieron Como les comentaba También El problema 219 El problema 219 Está resuelto En la sesión De repaso De la semana pasada Valga la rebustancia Bueno La cacofonía Este En la Subí el video De la La sesión De la semana pasada Ahí está Resuelto No lo resuelvo Y De la 21 No lo resolví Pero les dije Cómo se resuelve Que es Mayas Entonces también Está ahí Explicado Entonces pues Páganlo por favor Ahí está Acá Les digo cómo Entonces No sé si tengan Por ahí Alguna otra Duda O inquietud Previa Al examen Este Tenemos una hora Así que Pregunten Que para eso estoy Yo tengo una duda ¿Cómo es la modalidad Del examen? O sea Usted manda el archivo Y después ¿Cómo lo entregamos? Ah sí Muy bien Mira Yo te voy a Bueno A ti y a todos Sí Mauricio Ahorita hago El problema Que me pides Este Bueno Contenzando a la La pregunta De la modalidad Del examen A eso de las Tres y media Puede ser Tres treinta y cinco Ponle Pues yo Creo que va a ser Tres treinta Les va a llegar A su correo electrónico Su examen Este Ustedes Lo van a resolver En hojas de trabajo Y Van A Escanear Es decir Tomarle fotos Si tienen escáner Pues un escáner Y Pues las Las hojas de trabajo Por favor Que estén en orden Le ponen Número de Pregunta Para la parte De la De la resolución Si nada más Me ponen las respuestas Pues no les Pues no me sirve Si esto está Aunque esté bien Digamos La respuesta está mal Listo ver el procedimiento Ahí en el examen Lo vuelvo a decir Pero se los repito ahorita Entonces lo escanean Lo pegan en un solo PDF Por favor Y eso lo van a subir Al Classroom En este Este mismo Instante Así Literal Ahorita Estoy editándolo Para que A las Diecisiete Cin Diez Le voy a poner Voy a poner Diecisiete Cinco Considerando que se puede Estar Diecisiete Diez Les llegará El lunes Diecinueve de abril Ya En este instante Ya está habilitado El espacio Para que ustedes Suban Su examen ¿Sale? Entonces lo suben hoy A más tarde A la hora Que les dije Como Cinco 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 Diez Claro no hay ningún problema Yo no me pongo pesado Los que ya lo llevaron conmigo Saben que me pongo pesado Y los que no No soy un fanático No me voy a Dar en discusión Con ustedes Por algo Tan Significante Este Y ya Tienes tu examen Lo resuelves Este Y lo subes Y se acabó la fiesta No hay más No hay más Por favor Fotos De buena calidad No me tienen que mandar fotos De ocho Este Este Megas Cada una ¿No? Así Algo Legible Y como lo van a subir Pues tampoco me manden Le digo un archivo monstruoso Porque se va a tardar Y va a fallar Es algo Normal Sí Decente Y ya Es todo Nada más No hay otra cosa que hacer Y lo de sus tareas A la máximo Tres treinta Súbanme El total de aciertos A la hoja De cálculo Y el archivo PDF De la tarea Si es también Tienen que tomar fotos O escanearla Al Lugar respectivo En clase Y ya Pues todo Gracias De nada ¿Algo más Estimados? Cada tarea En su Tarea correspondiente En su Lo pueden subir Lo pueden subir Por tarea Sí O pueden subirlas Todas En En una Digamos Si pueden hacer El bonche Y subirla En alguna De las tareas La uno La dos No importa Lo que sí les pido Es que en el archivo De la hoja De cálculo Ahí sí Van todas juntas Hasta ahí dicen Paquete Primer parcial Paquete Segundo parcial Paquete Final Sí Todo Todos los aciertos Los de la tarea Uno y dos En este caso Bueno Váyanle pensando En lo que resuelvo El primero De la tarea Uno Entonces En este caso Tenemos Un inductor Una resistencia Un capacitor Según yo Es otro inductor Ajá Aquí se me olvidó algo Pero ahorita lo corrigo Aquí tenemos Otro capacitor 200 microfaradios 100 microfaradios 20 miligenres 10 ohms Y cinco miligenres Y nos piden Que saquemos La impedancia Z Entre las terminales AG Ahorita las marco Entre las terminales VG Creo que no Está compartiendo pantalla Ah perdónenme Gracias Disculpen Sí es cierto Ya Como hablé tanto Se dejó de transmitir Muchas gracias Ahorita se las pongo Espérenme 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 Ya Gracias por la observación Ya Ya debe aparecerse pronto Ay Y me aparezco como paloma Porque es el nombre De mi hijo Para su escuela Ahorita me Voy a cambiarme el nombre Este Z Z AB Se nos piden La impedancia Vista Desde Diferentes Terminales Eso de vista Se refiere A qué pasa Si yo llego Con un aparato Que mide impedancias Y Lo Conecto Las dos puntas Del Digamos Del multímetro Por decirlo así Bueno Es un multímetro En En esos puntos Las terminales Son estas Esta es la A La B La G Y obviamente Pues sigue siendo la G Verdad Es el mismo nodo ¿Se dan cuenta? El mismo hilo El mismo cable Entonces Repito Es AG BG Y A B Pues hay que sacar Impedancias equivalentes Pero Lo primero que hay que hacer Es pasarlo a impedancias Porque está en Valores De capacitor De capacitancia Inductancia Y resistencia Nos dan el Dato Que si no Lo tenemos Pues está medio difícil De que sean Mil radianes Por segundo ¿Sale? Entonces Lo primero que hay que hacer Es pasarlo a Repito Impedancias Entonces Los 10 Ohms De la resistencia Se quedan como 10 Ohms De la resistencia Los 5 Miligenres Se quedan como 5 Como J5 Más bien ¿No? Los 20 Miligenres Se quedan como J20 El capacitor Necesita Más difícil Hacerlo mental O no Un poquito Más difícil Entonces Los 200 Micro Se hacen Menos J5 Y los 100 Cien Cien Micros Pusan Ser Diez ¿No? Entonces Ya lo convertí Con las fórmulas De J Omega L Para el Inductor Y de Uno Entre J Omega C Para el Capacitor ¿Ok? Entonces Ya con eso Ya puedo yo Escribir Cuánto vale Cada impedancia Z A G Es decir Vista Desde aquí Este Z Z A G Y para eso Primero J20 Está en paralelo Con menos J10 Eso queda A la vez En serie Con Menos J5 Con el Capacitor Y todo eso Queda En paralelo Con 10 Y en paralelo Con J5 Entonces Primero Estos están En paralelo Aquí están Luego quedan En serie Ahí están En serie Con Menos J5 Pero todo eso Está en paralelo Con 10 Y con J5 10 Y J5 Ok Bueno Pues ya Hacen la cuenta Y nos da J20 Con Menos J10 Menos J5 En paralelo Con 10 Y a su vez En paralelo Con J5 Y Lo voy a Déjenme ver Si en rectangular Se ve bonito Pero yo creo que no Bueno Si alguien De pura Que suelo Quiere en rectangular Es 250 Entre 89 Más J400 Entre 89 También conocido Como Como Espérense 5.3 5.3 Ángulo De 58 Grados Si ustedes El quebrado Que les acabo De apuntar Lo hacen En decimales 2.81 Más 4.49 Que es lo que viene En la solución El ZBG Vamos a cambiar Dejamos El ZBG Ahora Se mide Desde estas Terminales Desde BG Entonces J5 En paralelo Con 10 En serie Con Menos J5 En paralelo Con Menos J10 Y en paralelo Con J20 Hay que hacerlo Otra vez Paralelo De Menos J5 Con 10 Menos J5 Porque están En serie En paralelo Con Menos J10 Y en paralelo Con J20 Y como Creo que El resultado Está en Rectángulo En la tarea Me da Me da Me da Me da Algo hice mal Según yo Entonces BNG Entonces J5 En paralelo Con 10 En serie Con Menos J5 En paralelo Con Menos J10 En paralelo Con J20 Si Entonces Algo Punte yo Me da 5 Ah ya sé Que se me Opera ¿Dónde? ¿Quién puede haber equivocado? ¿Por qué no me da? Ah Menos J5 En paralelo Con 10 Menos J5 En paralelo Con Menos J10 En paralelo Con J20 Ese no me da No me da El resultado Que está ahí Creo que Pudo haber Pasado Espérenme Y el último El de AB Es visto Desde aquí Arriba Entonces Está más Interesante Es Paralelo Vamos a usar Otro Colón Es Visto Desde acá Estos Están En paralelo Entonces J5 En paralelo Con 10 Ok Luego También están En paralelo Menos J10 Con J20 Y esos Van a quedar En serie Y todo Eso Va a estar En paralelo Con Menos J5 Esa va a ser La resistencia Equivalente Que se ve Entre las Terminales AB Entonces Veamos Paralelo De J5 Con 10 Más El paralelo De Menos J10 Con J20 Vamos a dejar Un resultado Parcial 2 Menos J16 En Paralelo Con Menos J5 Este Si da Este da 0.112 Menos J 3.82 Entonces El inciso A Y el C Si me están Dando Pero el Inciso B Algo está Haciendo Nada más Entonces Permitancito J5 J5 Con 10 Vamos a Esto Y esto Paralelo De J10 Con 5 Menos J5 Da 2 Menos J J Menos J Y eso Tiene que ser En paralelo Con Menos J10 Y en paralelo Con J20 Menos J10 J10 Denme Un Segundo Ahorita De Revers Permítanme Disculpe Este Ya No sé Qué había hecho En mi calculadora Pero Esto ya da 1.79 Menos J1.124 Ohms Ohms Ya quedó Entonces Este Pues si estaba bien Saben que habré hecho yo mal En algún sitio Pero Estaba bien Quizá aquí nada más Para que no haya problema Esto es un corchete Si todo Todo eso Va en paralelo Con J10 Negativo Y con J20 Y ya da Los resultados Están En el Problema 1 Perdón Este Entonces Mauricio Ya está resuelta La duda Que tenías Y Espero Y no sé Si tengan alguna Otra duda Por favor Todo lo que Quieran preguntar Como les había dicho Nada más En la Z AB Cuando dice Es a la mitad De La El cálculo Es este Dice menos J5 Y después ya no entendí Después va 2 Menos J16 Todo esto Es el equivalente A 2 Menos J16 Si todo esto Todo lo del Corchete Se simplifica A 2 Menos J16 Entonces Hace el paralelo De J5 Con 10 Guárdalo Hace el paralelo De Menos J10 Con J20 Guárdalo Y esas dos Cosas que guardaste Súmalas Y te va a dar 2 Menos J16 Ya que lo tengas Hace el paralelo De 2 Menos J16 Con J5 Negativo Y te va a dar El resultado Que Viene En la tarea Que es de 0 Punto 112 Menos J3 Punto 82 Ohms ¿Alguna otra? ¿Duda? ¿Duda? El último de la tarea 2 El último de la tarea 2 Es el 23 Es el 23 El último de la tarea Ok Tarea 2.23 J2 Este J2 J2 245 Menos J4 1 2 2 Por aquí corre I0 Y este es de 4 nos dice que encontremos la I0 usando el teorema de Norton entonces mi recomendación es en este caso pues literal aquí quitar nuestra nuestra resistencia digamos y abrir en este lugar las terminales y cortar el circuito ahí ¿sale? como es por Norton entonces poner un hacer el cortocircuito y que por aquí fluya la corriente de corto ¿sale? al no estar la resistencia esto ya no se llama I0 entonces encontramos la corriente de corto para encontrar la corriente de corto hay varias formas podríamos hacer transformación de fuentes o superposición yo creo que es mejor superposición pero como quieran pueden hacer también mallas porque es una super malla y un es que ven son tres mallas ¿no? hay una super malla que son las dos mallas de la izquierda y la tercera malla la de la derecha ya está resuelta entonces realmente sería creo que muy sencillo hacer mallas también pero bueno voy a hacerlo por superposición yo en particular lo voy a hacer así entonces lo voy a redibujar más como tenemos el corto nos va a ayudar esto nos va a ser más claro menos J4 por aquí va la I de corto prima 245 y J2 se dan cuenta la I de corto prima es un divisor de corriente ¿no? no la quiero en J2 y es J2 menos J4 245 y esto me va a dar el sorteo lo hacemos ¿no? J2 entre J2 J2 ángulo de 45 ¿no? nos da J2 ángulo de menos 135 grados eso luego hacemos bueno seguimos con la superposición permítanme ¿qué pasó? ¿cuándo vas a poder venir? ¿por qué hay dos volantes? porque una es mi la pantalla de aquí y otra es la tablet ya voy como en un rato pero falta ¿vale? hasta las 630 espérame entonces entonces ya apagamos ahora la fuente de 245 las impedancias siguen donde deben estar y tenemos nuestra fuente de 4 ¿verdad? ¿qué le pasa a las impedancias en este segundo circuito? a ver ya lo deben saber contesten bueno son ¿son qué? están en serie ¿no? están en serie va pero ya están en serie y el resultado es menos J2 ¿no? ¿y qué le pasa a esa impedancia de menos J2? ¿cuándo la corriente fluye por ahí? ¿y por qué? ¿cuándo? la corriente siempre va a ser 4 ¿no? ¿cuándo? siempre va a ser 4 la corriente ¿la que fluye por dónde? por J2 ¿cómo ven? ¿están de acuerdo? es que no hay energía no está cerrado ahí ¿en dónde no hay energía? entre J2 y J4 ¿por qué no hay energía? pues hay un circuito abierto uy qué feo pintó pero no más o menos por ahí están más o menos pero no a ver ¿quién tiene la respuesta? ¿qué pasa? ¿cómo se llama eso que está por donde pasa la corriente de la corriente SC ¿cómo se llama? de hecho ¿qué significa lo de SC? cortocircuito ¿no? exacto muy bien lo que me contestó muy bien Isabel muy bien Marco Antonio ¿y qué pasa cuando hay una impedancia en paralelo con un cortocircuito? como este caso la impedancia se va ¿verdad? sí rest in peace rip que descansa en paz entonces aquí lo que pasa es que esto de aquí no existe y porque la corriente prefiere irse por el camino de menos impedancia que en este caso es la de corto o sea no hay impedancia es resistencia cero se llama cortocircuito impedancia cero o próxima cero ¿verdad? entonces la corriente los cuatro amperes se van a ir por la de corto entonces la impedancia menos j2 que resulta de sumarlas en serie pues es como si no estuviera entonces con eso yo inmediatamente por simple inspección dicen los matemáticos yo sé que isc prima prima es cuatro amperes ¿sale? por lo tanto isc es la suma de las dos ¿no? isc prima más isc prima prima entonces isc es igual a vamos a sumarlo y me da que es dos punto noventa y cuatro siete ángulo de menos veintiocho seis ocho así bueno ya hice la primera parte del Tbeni de perdón del Norton ya encontré la corriente de corto me falta encontrar la desde aquí si desde donde yo hice bueno se ve muy feo eso desde aquí desde donde hice el corto imaginar que no es el corto que están las terminales nada más y encontrar la impedancia que se ve ¿sale? para eso las fuentes las apago es decir abro abro y aquí mismo ay perdón aquí mismo abro ¿no? y ahí ¿qué impedancia se ve? pues ahora sí no hay cortos circuitos ¿eh? entonces lo que está de este lado pues este es un circuito abierto pues esto pues como si no estuviera ¿no? el circuito abierto que está aquí pues es un circuito abierto como si no estuviera nada entonces yo lo único que veo entre esta terminal y esta terminal es esta impedancia esta impedancia están en serie y regreso a la a la otra terminal que mido en ZTH mido menos J4 más J2 o sea menos perdón entonces menos J2 entonces ya tengo mi equivalente de Tebeni eso es el equivalente de Tebeni ¿hasta aquí hay alguna duda? entonces esto es mi equivalente de Tebeni y de corto ZTH y aquí regreso a las terminales en donde originalmente corté digamos ¿qué había ahí? no me acuerdo que había hacía una de dos ohms y por aquí corre y de corto porque y de corto perdónenme y cero que es lo que me estaban preguntando originalmente ¿sale? esa es y cero esa es la que quieren que yo encuentre esa corriente que va para abajo entonces pues y cero es un divisor de corriente no la quiero en ZTH y el divisor de corriente queda así y ya meto los valores que acabo de encontrar entonces menos J2 entre 2 menos J2 o como lo quieran en fin son las sumas ¿no? por la corriente de corto que encontramos y que está apuntada ahí y no sé cómo puede equivocar pero algo es lo más pero no es tan fácil 2 menos J2 2 menos J2 va abajo no 2 más 2 2 menos J2 2 menos J2 y según mis cálculos este que están mal mis cálculos ZTH mis cálculos que están mal mis cálculos este debería dar pero no da entonces espérense vamos a ver en dónde se nos fue rápidamente a ver está la corriente de corto superposición de la de 2 45 ah ya sé dónde está mal este el problema está aquí y es un signo jajaja ¿alguien ve dónde falta el signo? ¿o por qué hay un signo que está mal? es un signo un malvado signo para variar es que la corriente va para abajo ¿no? exactamente estimado fíjense cómo aquí en mi divisor de corriente pues ley de corriente de Kirchhoff ¿no? la corriente pues va así ¿no? y la otra corriente va así cuando yo hice mi divisor de corriente no consideren no tomen en cuenta que lo que estoy calculando va al revés pues aquí debe ir un signo menos ¿sí lo ven todos? la corriente de cuatro esa sí está bien porque cuando se divide pues va para acá ¿no? bueno de hecho no se divide más bien hace así la de cuatro sí está bien en signo la otra está bien en magnitud digamos magnitud whatever that means pero la dirección pues es opuesta entonces ese es un menos dos y ese es todo el problema nada más nada más nada más por eso es que está más es un como les he dicho muchas veces es un vil signo pero ese vil signo hace que tengamos todo mal si el resultado que me daba es totalmente distinto totalmente distinto y ya con el signo corregido solamente teníamos que corregir eso obviamente cambia la y de corto ahorita les pongo la y de corto correcta con la y de corto correcta es no es el número que está ahí este número lo voy a tachar para que nos quede claro o que no es este y de corto es 5.596 ángulo de 14.64 amperes y ya corregido el divisor de voltaje planteamos está bien planteado es 3.957 ángulo de menos 30.36 grados y es exactamente casi lo que está en la tarea además que dice 4 si está redondeado 4 y el ángulo es menos 30.3 en la solución de la tarea aquí es menos 30.36 entonces redondeos ya sabemos que no hay ningún problema entonces así se hace este noten por favor este tema del signo por un signo por un signo se nos fue sale aprovechando esto pues el error no es un error bueno no es un error de que yo copié mal un signo ¿no? pues si es un error tampoco es un error catastrófico pues yo creo que no pero si es un error de distracción así si ya ahorita que les expliqué se dan cuenta pues si de hecho sus compañeros me lo pusieron bueno alguien me lo puso alguien lo puso de hecho entonces si se puede así si se puede ver con las prisas y eso pues se nos pasa ¿no? entonces yo no creo que un error de este tipo les baje un cuarto o un quinto de la pregunta les bajaría quizá un las preguntas ven valen 2.5 de 10 ¿no? quizá les bajaría dos décimos ¿no? o quizá un quinto de la pregunta ¿no? así .5 pero no más no es un error así horripilante ¿no? catastrófico y bueno a todos nos puede pasar a mí me pasa ¿no? entonces este yo lo entiendo ¿no? también ustedes saben que no no me gusta manchar pero sí tengan cuidado concéntrese mucho en su examen por favor yo tengo que quedar bien con ustedes imagínense entonces me pongo nervioso aunque ustedes no lo crean pero no pasa nada ¿alguna otra duda? chicos estimados y queridos alumnos si ya no tienen dudas este no se preocupen que bueno que ya no tengan dudas la verdad este con calmita con calmita pues terminen su tarea revisenla estudienla que para eso les pido que la hagan ¿eh? no no este y por eso que pues les resuelvo las dudas de la tarea para que puedan estudiar y prepararse me pregunta Iván el total de aciertos pues miren como el 3B es o repilante pues finalmente de todos modos la pregunta 3 tiene dos incisos entonces el inciso B pues no lo van a hacer o no lo deben hacer no es obligatorio digamos entonces pues esa cuenta en la nada más cuenta en el inciso A ¿sale? y de la 7 no es tampoco obligatorio pero si alguien lo quiere hacer pues se lo tomo como extra entonces la pregunta va a estar basada o la voy a calificar sobre 21 aciertos ¿sale? si alguien me entrega el 7 y lo hace bien le contaré 22 aciertos sobre 21 ¿sale? si alguien hace el inciso B y lo hace bien pues le contaré 23 aciertos sobre 21 digamos perdón me equivoqué si alguien viene el 7 le contaré 23 aciertos sobre 22 ¿no? si alguien hace bien el inciso B de la 3 le contaré 24 aciertos sobre 22 ¿ok? porque el 3 si lo van a hacer nada más el inciso A y el 7 no lo van a hacer salvo que ustedes quieran ¿ok? entonces solamente se va quitando 1 el 7 el inciso B es solamente un inciso de una pregunta que si van a hacer ¿me expliqué? espero que sí sí entonces 7 opcional 3B opcional 3A obligatorio por lo tanto total 22 ¿saben? y como hay dos opcionales pues hay 24 digamos dos extras ¿no? muy bien pues si no tienen más dudas entonces muchachos mucho éxito su examen les llega en unos 24 minutos ¿ok? y pues sería todo les hacía mucho éxito no se me pongan nerviosos por favor como yo este y no se preocupe no me gusta muchearnos demasiado bueno pues bye bye nos vemos al ratón cuídense mucho gracias hasta luego gracias me voy